hacer la moción respectiva. Asamblea Jalbornoz, tiene una palabra, por favor. Gracias, nuevamente, señor presidente. Hemos hecho un alcance, como dije, a la moción presentada originalmente en este pleno de la Asamblea Nacional, primero con el fin de poder adaptar a la nueva modalidad virtual que tenemos. Me han indicado de secretaría que es difícil implementar de forma inmediata una sesión reservada. Es por eso que creo que primero debemos votar por que se declare este punto como sesión reservada y que pueda implementarse luego de acuerdo a las condiciones tecnológicas. Y dos, también incorporar el aporte que ha presentado el asambleísta Luis Pachala en su ponencia, pues también me ha hecho llegar por escrito. Le agradezco mucho, pues además reconocer que él fue que solicitó a la presidencia de la Asamblea Nacional que comparezcan los funcionarios de la Corporación Financiera Nacional. Igual, pues incorporar el aporte que hizo la asambleísta Villalta con el fin, pues, de buscar consensos. En función de eso, pues, me permito, ¿no es cierto?, ya presentar una moción con el alcance que ya es indicado, que además ya ha sido enviado por escrito a secretaría para dar cumplimiento a lo que establece la norma correspondiente. Me permito, pues, leer la moción para que se proceda con las votaciones respectivas. Primero, calificar el tratamiento del punto dos del orden del día aprobado para la sesión del pleno número 680 del pleno de la Asamblea Nacional como reservada de conformidad con el artículo 151 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Dos, desclasificar dentro de la sesión reservada la información relacionada con el proceso de evaluación, valoración, desinversión y venta o monetización del Banco de Piquincha declarada como reservada por el directorio de la Corporación Financiera Nacional mediante resolución 061-2019 de 8 de julio del 2019 por la atención que brinda el presidente, ¿no es cierto?, esa parte, lamentablemente, en último momento que habría que eliminarle. Y tercer punto, disponer a la Comisión de Régimen Económico y Tributario y su regulación y control, dar seguimiento al proceso de valoración, desinversión y eventual venta del Banco del Pacífico e informar al Pleno de la Asamblea Nacional periódicamente sobre dicho proceso para que éste tome las acciones legales que correspondan. Hasta ahí la moción presentada, sí, señor presidente, solo con un pequeño alcance de tipeo, pues, que hay una frase que se ha incluido en lo que se presentó por escrito, pues, que no corresponde nada más. Eso es, señor presidente, le agradezco muchísimo. Gracias. Gracias.